En realidad son unos tilingos volátiles, no se los puede entender. Unos días antes clamaban con mucha fuerza la necesidad de la reforma porque habían tildado nuestra constitución de inconstitucionalidad. Cuando de golpe se le da, con una generosidad tan amplia que se puede estar discutiendo desde el primer artículo hasta el 189, cualquiera de ellos que fuera, y lógico que tiene que ser así también porque vivimos un ritmo muy acelerado, muy dinámico, donde todo está bueno discutir de una manera participativa, donde el pueblo delibera a través de sus representantes. Me parece genial esto. Ahora, se oponen en realidad porque no ejercen la política como un instrumento que tiene que utilizarse para mejorar el destino de las personas. Me parece que rascan solamente sus bancas y por ahí, porque ese día amenazaron que iba a salir casa por casa. Y ese es en realidad el instrumento de la política. La ejecución de la política pasa por esta cuestión. Así que, no sé, desconoce incluso que sea la necesidad de incorporar los derechos de cuarta generación, lo que hablamos recién, la discusión del tema climático. Incluso también otros aspectos que son muy importantes a partir de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Cómo le mezquina el gobierno nacional a la gente la posibilidad de acceder a servicios tan esenciales como el agua, la energía, conocimiento, conectividad, en fin. Toda esta cuestión tiene que discutirse y tiene que haber garantías constitucionales en muchas de estas cuestiones. Así que, bienvenido sea esta gran discusión que nos vamos a merecer, que nos merecemos los formoseños. Gracias.